Juntos y en el plebiscito En nuestras manos está el sí Decimos si a la libertad, decimos si a vivir en paz Decimos si en el plebiscito nuestros hijos cantarán Decimos si yo quiero paz, decimos si quiero avanzar Decimos si somos hermanos, esta guerra es allá Votamos si en el plebiscito Porque la paz es contigo, una campaña de poder ciudadano